¡Eh! ¿No hay armario? Si... ¡Eh! ¡Lolo! ¡Eh! ¡Son todos los bogues! ¡Muertos todos! ¡Muertos todos! ¡No el boludo! ¡Tengo todo grabado! Solo empecé a disparar al palpino ¡Ah sí! ¡Ey! ¡Ya enclamada! ¡Ey! ¡Ey! Solo empecé a disparar al palpino ¡No! ¡No me amas a verlo! ¡Ay, gol! ¡Toy quinto la agua! ¡Lol! ¡Los veo! ¡Sí! ¡Es mi material, boludo! ¡No! ¡Estoy viniendo acá! ¡Si! ¡Tiene! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Hay uno a la calda! ¡Vamos! ¡Vamos! Me esta matando el de la casa boludo N se llama a este chabon Muerto Si yo chequealo estoy yendo caminando Fijate los hidros que hay cuerpos de... De los cuerpos de al lado de la casa El chabon se tiró para matar a mi cinturillo Maldi y el de punta de la naca Yo chequealo me recalé ? 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 Uff, casi me mata a Shisu, boludo ¿En dónde? Acá en Rast ¿Qué es eso? a todos Estoy en movimiento 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 ¡Puncha de la madre! ¡Hola! Muerto uno Muerto otro Muerto todo No, ahí uno al otro En el otro lado Mate a cuatro cachos, un box Y todo Mate a tres cabones Toma Mendo Toma Mendo Allá está Listo, ya tengo para rayar Allá está, ¿lo ves? No lo veo Hay uno arriba en la montaña Arriba en la montaña ¡Ah! Hola ¡Hasta la montaña! ¡Hasta la montaña! ¿Qué es eso? ¿Sabías que era tu cama? ¡Mirá ese nabicini! ¡Papu! ¡Mirá ese nabicini!